Hoy no quiero callar, no más, no puedo esperar No puedo encubrir mi maldad, un minuto más No, te confieso Señor, que de ti me aparté Tras de mis pasiones huí, de mi necedad Y ten piedad de mí, oh Dios Laba mi maldad, oh Señor Pues yo reconozco que a ti me traicioné No hay nada que yo pueda hacer Para merecer tu favor Solo vengo hoy a clamar Por tu perdón En la oscuridad Yo tormentas pasé Y todos de precioso jardín Se marchito Y sé que tengo de ti Yo anhelo tu amor Yo olvido por completo a ti Y mi corazón Ten piedad de mí, oh Dios Alaba mi maldad, oh Dios Alaba mi maldad, oh Señor Por tu perdón Ten piedad de mí, oh Dios Alaba mi maldad, oh Dios Alaba mi maldad, oh Señor Por tu perdón Por tu perdón Alaba mi maldad, oh Dios Alaba mi maldad, oh Dios Alaba mi maldad, oh Dios